muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a otro vídeo más de ruby plots miren ahorita les voy a enseñar cómo está el río decrecido y cómo está pues el día de hoy está bien nublado son como las 9 acabamos ya de desayunar y ahorita voy a empezar a hacer de almorzar pero primero quería enseñarles cómo está el río toda la noche pasó llueve y llueve hasta ahorita y gracias a que no se fue la luz porque como siempre se va a la luz ahora no está llenísimo de agua no me voy a acercar tanto porque está lleno de agua hasta dónde está llegando llegó hasta acá arriba pero hoy está abajo esto se puede decir que es el remanche verdad miren este árbol parece que fuera como las mesas así que como está pero miren que lleno está yo digo que creció el arroyo donde vive mi mamá y el día está bien nublado ah 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 vamos a almorzar un pollito en chile verde ya tengo los chileitos y jitomates y tomates cocidos y ahorita nomás estoy cociendo un poquito el pollito y ya después de que esté cocido le voy a dar una doradita para cocinar ya esté limpio un poquito aquí la casa barría allí y aquí le di una trapeada porque estaba este harta agua se metió de como llovió había mucha agua entonces no me falta barrer ya allá fuera el patio de afuera y ya porque ya esté los cuartos y la sala ya todo está limpio les quería también mostrar ahorita que está bajando más creciente este en el río ahorita alguna señal que se está ya está llegando aquí casi abajo de la casa porque no sé ahora está creciendo mucho este el río yo digo que echó mucha creciente allá donde está mi más también la roya ya está todo limpio aquí ya no más ahorita que esté el pollo por mientras se cuece el pollo voy a ir a enseñarles cómo está creciendo el río ya no me falta barrer aquí este pedacito siempre el agua aquí cuando llueve pero ahora no voy a lavar aquí bueno más a barrer porque como el río está echando mucho agua no voy a poder este subir a la bomba está creciente verdad toda la basura la va a dejar allí como siempre lo haya el remance mira ay no estaba hasta acá y ahorita va subiendo más y más vengase mime mime chiquitita muñeca venganse allá no miren venganse se las va a ir al río vente me va a costar la venta a mi por ti mira cuando mira que padron lleva allí ahorita miren aquí aquí abajo, está subiendo mucho hasta acá, y aquí es donde deja toda la basura, todo el remanso ahorita voy a mostrar acá, ahorita les voy a enseñar ahí abajo el remanso, aquí ahorita llena de basura ya, toda la basura que se rejunta ¡ahí era un caballito! va un caballito de juguete ¿ah? dile a tu coquita, ¿se lo tiene? no, mejor hay que se vaya el caballito yo me quedo aquí baja harta basura, ahí ves que bajan pelotas nuevas, muchas cosas aquí está llenisísimo les voy a mostrar más para acá para abajo miren, aquí está, hazte para allá te va a llevar el río a ti también y vas por delante de mí, miren pienso que me voy a dar de comer ya te dieron de comer, amiga ahí están miren ay, no, mira ay, que lleno está el remanso eso es una barranquita y miren cómo está ha de estar el agua metida hasta allá adentro el damal miren, los patitos que van a ir por el lado miren, mírante para acá, chiquito ay, me da miedo que se caiga hazte para acá miren el burronón de agua que se hace allí aquí así no le decíamos muchos les dicen que olas y esperen el burronón de agua así miren, me puedes hacer así para acá me da miedo porque ella anda aquí atrás de mí y se arrima muy cerquita y me da miedo que se caiga porque si se cae me va a costar aventarme yo ya vamos a salir las dos igual nos pasamos y ahí viene la otra nos llenamos de agua o bien salimos aquí no tratan porque le das para allá pero ya saben que el agua es grosera y pues se puede llevar a uno, ¿verdad? pero esta no es tanto como la del arroyo el arroyo lleva siempre piergas y todo ya casi todo va por encima miren sí, está creciendo demasiado miren, todavía sigue como nublado miren, porque ahí sí me da miedo ya me voy a ir para acá a la cocina porque si no está, se va para abajo como si nada a mí me da tanto miedo ay, no, miren miren, ahí van pelotas lleva pelotas ya muchas cosas pero miren, toda la basura se acumula allí aquí y siempre acá abajo está la casa por eso siempre se mira como harta basura porque todo el río va a montón allí para que miren qué feo estamos dañando el mundo miren, nada más eso es la naturaleza, miren cuánta basura otra pelota bueno, ya me voy ya les enseñé un poquito de la creciente que les bajó y pues me voy por estas chamaconas porque andan aquí conmigo, miren andan aquí conmigo y no quiero que les vaya a pasar algo venga, cenámonos venga, tu chiquita, mi nieta miren, les voy a dar una doradita al pollo como les dije me aparté la mitad porque a lo mejor me voy a hacer mejor para la comida un rojito con ese y ahorita de esta mitad para hacerlo en chile verde así hago dos comidas para así también darle a los niños porque como el chilito lo van a comer les voy a dejar que tengan el caldito miren, aquí tengo el chilito de pollo ya lo hice al chilito de pollo le puse ajo, comino, clavo y pimienta al gusto de cada quien y ya va a estar este y si quieren le pueden poner con su media el amarillo yo le puse la mitad de un contorno amarillo aquí estoy ahorita haciendo el arroz lo estoy dorando yo siempre que guiso arroz o sopa siempre le echo poquita sal cuando lo doramos hay muchas que le pican la cebollita y todo aquí y el jitomate pero yo siempre lo molo en la licuadora y para echárselo, miren lo voy a hacer ahorita y les voy a enseñar también como lo hago miren, ya estaba dorado mi arroz y le eché lo que había molido nada más este al arroz yo le pongo ajo y comino ahorita que esté ya nomás cocidito para echarle el pollo cocido allí y aquí está mi pollo, miren acá ya están almorzando ya con los trabajadores, miren con este trabajador tenemos es arroz si es arroz que estoy haciendo no, todavía no está, le falta a ver mi trabajador una sonrisa miren, así me quedó mi arroz ahorita más que se cueza más y para sacar ya acabamos de almorzar yo ahorita nomás voy a limpiar todo eso y lavar atrás y ya a ver si al rato que más les sigo grabando ahorita les dejo por un rato y a ver que más les grabo miren, aquí Junior les va a dar la receta de cómo hacer un licuado de plátano él ya sacó los ingredientes ahorita les voy a decir cómo a ver Pac, ¿cómo se prepara un licuado de plátano? ¿a dónde? bien, él siempre me ayuda a preparar su licuado de plátano para él ahorita va a traer su silla para acomodársela aquí ponersele y estar ayudando a echar los ingredientes ya se lavó las manos él y todo ahorita me va a ayudar quiero que se le echa al licuado a los plátanos a los plátanos se pelan y se le echan, ¿verdad? ahí se va a poner la casa miren bravo, bravo primer plátano después se vuelven a pelar los demás y se lo vuelve a echar ajá miren a mí me gusta porque a Junio lo enseño a hacer así como yo les digo como a cocinar esa vez me ayudó que se está enseñando a echar como tortillas según él las tecatas pones aquí ándale allí ajá segundo plátano tienes que echarle tres plátanos porque nada más el cuadro va a ser para ti y para mí sí, para yo y tú sí, para yo y tú hoy dice que las frutas lo hacen fuerte a él ¿verdad que las frutas son para que los niños sean fuertes? sí miren los plátanos están así porque yo siempre los he hecho al refri para que estén fríos y por eso se ponen como de este color negrito ándale, ahí va la ya así y la basura está aquí ahora que se le echa más ya ¿le has echado otro? ¿le has echado otro? ah, le echamos lechita miren le vamos a echar lechita llena, llena llena más llena así ya así ahora que le vamos a echar más chocomil chocomil ok vamos a echarle chocomil a ver yo le echo mamí los niños se hacen fuertes se hacen fuertes fuertes tomando licuados se hacen fuertes y comiendo frutas ¿verdad? sí dile niños coman hartas frutas dile a los niños aquí que te están viendo dile niños coman hartas frutas y verduras dile ¿verdad? sí ya miren ahorita ya nos falta el azúcar le vas a echar poquito azúcar para que esté dulcecito ¿dónde está el azúcar? allá allá ahorita voy por allá ¿a dónde la pongo? allí ahorita le echo y ahorita lo vamos a licuar y así es la receta de cómo Junior prepara su licuado y ya tiene su vaso en la mano listo para tomárselo los niños ponen fuertes ¿se ponen fuertes? ah, sí ¿qué tal jurado? ¿qué tal el licuado? ¿está bueno o no está bueno? ¿eh? claro con el infarto con el infarto por aquellos de las corporaciones el día de ayer me puse a lavar ropa y este como estaba nublado casi no se secó entonces ahorita como ya salió el sol y está este bien así que salió que tan fuertecito el sol la voy a poner a secar aquí adentro la saqué porque la tenía allá adentro secando en el tenedero que tengo allá adentro la saqué ahorita para que salga el sol y pues entonces se seque más rápido ¿verdad? bien ya acabé de tender mi ropa por aquí miren que hermoso está el cielo ya se está este como quitándolo nublado y ya está saliendo el sol a ver si sale el sol harto rato para que se me seque la ropa miren que hermoso miren ¿qué creen? que tenemos nuevo youtuber se llama el algodón el algodón este kit lo vamos a poner a ver graba ña tú puedes como grabas graba hermoso tío ch Leo candrad miren chan piñ chan Gracias.